Ya me enamoré del Mali, ya que te encontré con decirte todo eso. Te parto un besote, te parto un besote. Alguien va a tener ropa gratis. Bueno, la sección de moda, ¿de qué es esto? Solo por echarle tantas flores, Mali. Encontrando corazones, ¿sabes? Vamos a ver. Ya salió otra nueva sección. Vamos a ver si Raíz también lo va a aplicar. No, yo también le tengo que echar flores porque esto también es tuyo. Ah, ya sé. Bienvenido, de hecho. Gracias, gracias, gracias. Yo no te conocía, pero aquí ya. Ya estamos en chan. Ya nos estamos introduciendo ahora. Sí, no. Bueno, conociendo. Bueno, bienvenidos a su sección de moda. Acá la amiga, mejor yo no digo nada. Yo no digo nada, yo me voy entonces. Si quieren, aquí yo sombro. Nosotros platicamos. Oigan, pero fíjense, vamos a platicar de moda con mi querido Alex Fashion. Alex, pues, ¿qué nos traes ahora? Amiga, es viernes, el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes social, empiezan los eventos sociales y precisamente el tema del día de hoy son vestidos elegantes, amiga. ¡Wow! Vestidos elegantes para cualquier tipo de ocasión. De hecho, ya ves que hoy viene Luis Miguel. ¡Ay, miren Luis Miguel! Aquí en la frontera, entonces va a estar muy padre. Pero si usted tiene algún cumpleaños, una cenita romántica, si se va a ir a cualquier paso. ¡Un cumpleaños! En este mes cumplimos años muchos. ¡Un cumpleaños muchas personas! Entonces, miren, estas recomendaciones que les venimos a decir son vestidos atemporales, amigo. Los tienen ustedes en su clóset. No tienen que gastar ustedes dinero. Si quieren gastar, pues ya saben dónde pueden gastar. No, si pueden gastar en Alex Fashion. ¡En Alex Fashion! Y si usted quiere gastar, gaste con Alex Fashion. Bueno, esta sección de Maya, ya ven que está muy divertida. Pues bueno, entonces nosotros venimos a presentar unos ejemplos de excelentes vestidos que usted puede portar para todo tipo de ocasión. Así es. Oye, para todo tipo de ocasión, como lo son cumpleaños, botas, bautizos, lo que es divorcios, madre. Así es. Y de hecho, fíjate, nosotros... Uno de los vestidos que nosotros podemos usar siempre, que son atemporales, amiga, es como un vestido como el que tú traes. ¡Oh! Nada más, uno que siempre vas a usar es el clásico negro. Ese mini dress, ese mini dress, siempre lo vas a usar, amiga. Mira, ahí estamos viendo los ejemplos en pantalla. Ok. Amigo, esos ejemplos, esos vestidos pueden ser para cualquier tipo de cuerpo, para cualquier evento, dependiendo mucho del accesorio que usted le puede poner a su vestido. Te creo completamente porque este vestido, justamente, mira, me lo pongo aquí ahorita con tacones, unas pulseras, reloj, lo que tú quieras, aretes, y ya, muy ad hoc al programa. Así es, amiga. Y de hecho, ese vestido te puede servir hasta para invierno. Le pones una chamarrita, unas botas, y va a ser un vestido que vas a usar toda la temporada. O sea, son vestidos que se ven bien en todos lados. Y salgo de aquí con tenis, y me quito esto, y ya. Así es. Entonces, la verdad, todos esos vestidos que le estamos mostrando... ¿Vestido con tenis? Sí. Sí. Sí, vestido con tenis. Ahora se usa mucho, amigo. Está muy en tendencia. Y miren, también los vestidos de ese, amiga, son vestidos que se van a ver muy sensuales, muy elegantes, que esos también se van a usar mucho, mucho en esta temporada. Los puedes usar en una cena, los puedes usar en cualquier tipo de evento. Ese es como que un vestido que te va a dar mucha seguridad. Pues al final de cuentas, recuerden que la seguridad lo van a poner ustedes. Y otros de los vestidos que también se van a usar mucho, amiga, o que también pueden usarse para cualquier tipo de evento, son los vestidos que son como tipo formales. Los que están integrados como que el saquito. Los blazers. Sí. Que son los blazers, ajá, pero que se usan también como tipo vestido, le da ese toque femenino, pero también ese toque elegante. Exactamente. Mira, qué bonito. es como una fusión entre formal e informal, algo así. Así es, este tipo de vestidos. Ajá. Y el que estamos viendo en pantalla es un vestido camisero. Esos vestidos son muy para el clima de aquí de Juárez, que también son muy elegantes. Lo pueden portar cualquier tipo de edad de, ya sea una chavita, ya sea una señora que se quiera ver elegante, ¿verdad? Claro. Pero también te los puedes poner con zapatos. Además, sea muy fresco. Y puede ser una persona chaparrita, porque yo tengo mucho complejo esos vestidos tan largos. Acuérdate, amiga, que ahorita, por ejemplo, tú que tienes, que dices que está chaparrita, no, de una estatura baja. Con unos 50. Los tenis, con una plataforma, ¿cómo no? Sí. Como los que te gustan usar, ¿a poco no? Sí, o sea, sí, pero imagínate con un vestidote, y va a parecer que ando ahí, que ando en mi bautizo. Pues bueno, mira, la recomendación. ¿Y esta niña, ¿a quién se le perdió? Ya se da las colitas aquí. Mira, la recomendación, amiga, es de que tú te debes de poner la moda de lo que te acomoda. Ah, ok. Puedes calártelo, te vas a una zapatería, y a ver si te gusta la plataforma, con ese vestido, y puedes romper tendencias, ¿a poco no? Oye, ese es cierto, o a lo mejor si no me queda tanto, pues busco los mini tres, y ya no me pongo el... Así es, porque mira, ahorita, amigo, la verdad, en esta temporada, ya se usa mucho el traje con tenis, el vestido con tenis, ya se van a los tantros con tenis. Con tenis. Entonces, la verdad, ahorita hemos rompido mucho este paradigma sobre la moda. Así es. Ha cambiado muchísimo, la verdad. Pero bueno. Mi querido Alex, pues con qué quieres rematar, porque nos vamos a tener que ir, pero la próxima semana vas a tener otro tema muy importante. Así es, amiga, entonces, pues yo creo que la semana que entra, a ver si la damos ya el 16 de septiembre, esos outfits para el 16 de septiembre, que ya vienen todas las festividades, ahí viene el mes patrio, entonces, a TV, ¿verdad? Bueno, pues vámonos con Marisol, porque nos tiene información muy...